para ganarse la línea muchísimas gracias y espero que las chicas que están por aquí nueva que no han visto todo el contenido que tenemos aquí en el canal de youtube pues estrenando una pasadita por el canal de youtube y vean todos estos vídeos con todas las mascarillas goteros acondicionadores shampoo entre otras cosas que tenemos aquí en el canal para el cuidado de su cabello esto que me ven en las manos mis amores es el pin de google hacen si gracias a dios me llego mi pin de google hacen le hubiera comunicado pues que me hubiese llegado mi pin de google hacen y que le iba a decir pues toda la travesía que tuve que pasar para conseguir mi pin de google hacen bueno mis amores les cuento que esta es una carta que le manda pues google hacen a los creadores de contenidos ya cuando nosotros logramos monetizar nuestro canal lo que no sabe lo que es esto bueno cuando uno logra tener en su canal mil suscriptores y cuatro mil horas logro que uno logra este objetivo en google hacen te exigen o no te piden tener un mínimo de 10 dólares para que solicitar tu pin luego de llegar a los 10 dólares solicita tu pin y con tu pin tu habilita tu cuenta de google hacen ellos hacen esto para estar seguro de que usted es una persona que está creando contenido y no una máquina entonces ellos te van de porque tú regulen los 10 dólares y solicita tu pin te dan alrededor de cuatro meses para que tú logres colocar este pin en google hacen si tú no lo haces en el transcurso de estos cuatro meses pues el canal te le quitan la monetización ya usted sabe lo que es esto yo en verdad comencé a crear contenido aquello en youtube no con el objetivo ni devolverme rica con youtube ni nada por el estilo sino pues con el objetivo de ayudar a todas las chicas a cuidarse su pelo especialmente a las chicas que tenían el pelo 4c que era la textura de mi pelo pero luego de ahí pues abarcamos todas las chicas que tenían el pelo 4c 4b 4a todos los tipos de pelo y también las chicas pues que se procesaban el cabello entonces pues se vuelve un poquito más amplio pues el canal entonces a mí me encanta crear contenido me gusta crear contenido me encanta pues transmitir usted de todos los conocimientos que yo tengo con respecto al cuidado del pelo pero cuando yo vi que youtube le comenzó a poner pues anunció a mi vídeo y ese dinero no me daba ni un peso dominicano todo era para youtube yo dije bueno yo no soy rica y youtube tiene muchísimo más dinero que yo entonces vamos a empujar pues la meta de los mil suscriptores la 4 mil horas los 10 dólares que necesito también pues para monetizar mi canal así lo hice y gracias a dios y luego a ustedes pude conseguir mis mil suscriptores y mi 4 mil horas y aparte de eso también los 10 dólares que necesitaba para que me mandaran mi pin de google hacen luego que yo solicité mi pin de google hacen ellos me decían que me iba a llegar con un recurso de 15 días por ahí aquí pues ustedes saben los dominicanos eso de correo postal aquí eso como no es muy constante eso de que tú llegues a esa carta a tu casa y todo eso es un lío aparte de que esta carta no tiene código de rastreo y al no tener código de rastreo ayer en el correo postal se le hace muy muy difícil pues ellos rastrean la carta porque no tiene código de rastreo entonces bueno yo dije vamos a esperar porque supuestamente la carta me iba a llegar a mi casa y me iban a llamar cuando yo esté cerca de mi casa para entregarme la carta pues pasaron los primeros 15 días no llegó la carta pues ellos me dijeron que yo podía nuevamente reenviar otro correo para que me manden una nueva carta pues yo hice lo mismo pasaron esos 15 días también no llegó la carta pues yo me olvidé del pin señores y comencé con los productos que si va a sal que si ese aquello y como el buen dominicano que después que le roban hay que comprar un candado fue un día medio para entrar a google hacen y cuando entro oh sorpresa encuentro arriba de la página que dice que yo tenía medio de un mes para poner el pin de google hacen en la cuenta que si no lo hacían me van a quitar la monetización yo dije bueno a corre fanático mire señores se me armó un corredero yo dije ahora si es verdad esa carta que conseguí la como sea y como sea también me decía ahí mismo que si hubiera agotado la opción de que yo hubiera perdido el pin cuatro veces pues ellos me daban un tipo de asistencia y todo eso y yo podía conseguir mi pin y yo me lo facilitaba pero yo no agoté esas cuatro oportunidades yo nada más agoté dos oportunidades y yo dije dios mío y ahora que a mí tenía menos del tiempo porque acuérdense que dura 15 días para yo mandártelo cuando tú la pides ya no tenía ese tiempo para pedir las dos veces que me faltaban para completar las cuatro veces que dice yo comenzó a llamar hay un poco ya no hay una chica y ahora mismo no me acuerdo el nombre que esta muchacha yo lo voy a estar agradecido para el resto de mi vida esta chica ella gracias a dios el señor parece que el trato con ella voy a sentir la mira mi amor si yo lo logró conseguir sentirme me van a quitar la monetización de mi canal por favor la chica no me llaman mira esas cartas no tienen código de rastreo y como no tienen código de rastreo son muy difícil pues conseguirla aparte de que esa carta directamente el mensajero te la lleva a tu casa y cuando esté allá él te llame pero aquí no ha venido nadie y yo puse mi dirección correcta que no ha venido nadie me dice ella mira yo voy a ir a donde están las cartas y la voy a revisar y si ahí está la tuya yo te voy a llamar pues la chica me llamó en varias ocasiones y yo no pude tomar la llamada pues después yo llamé ella me va a mirar tus cartas están aquí porque llegaron las dos las dos llegaron las dos que yo solicité llegaron entonces ella me dice tus cartas están aquí donde tú quieres que yo te la mande yo dije mira mándamela a la oficina que está aquí en Sanbir que me queda cerca y yo voy y la retiro allá pues paso ese día ok al próximo día la llamo me dice mira si te la mando a Sanbir va a durar una semana para llegar a Sanbir y como tú necesitas la carta para rápido yo te recomiendo que la mandes a buscar hoy aquí y así pues tú tienes tu carta a mano y resuelve todo lo que tú vas a resolver más rápido yo dije sí 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 no hay problema pues yo mandé a buscar mi carta ya señores cuando me llegaron a esa carta miren yo brinqué yo salté mi madre estaba aquí y me voy a decir ay qué bueno gracias y yo decía ay mi Dios voy a brincar y saltar yo iba a esperar a mi esposo para que hacer el procedimiento por el hombro yo no sé si voy el último día y se me va y se me ve el chance no 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 yo voy a bajar y voy a poner el pin y luego pues yo le digo a my love que ya me llegó y todo y si caminame que si ese ese chancecito se me viene que en ese momento yo dije que por esperarme no me voy a poner el pin él me iba a pelear y si no tú debiste hacerlo sin esperarme a mí porque eso había que hacerlo rápido entonces yo como se me lo que me iba a decir pues lo hice lo hice y coloqué mi pin y cuando yo me quise un poquito de arriba de mi de pues de la página que ya me van a quitar la monetización que me quedaba menos de par de dios menos de un mes para poner el pin y eso me viene profundo yo me puse feliz de verdad que si le quiero decir a muchos de los que quizás me están viendo que crean un contenido igual que yo que todavía no han logrado pues obtener su pin que traten de agotar en el concurso de los cuatro meses traten de agotar las cuatro veces que van a pedir su pin si usted agota estas cuatro oportunidades ya va a tener que hacer un procedimiento más fácil que el mío entonces si no logra agotar estas cuatro oportunidades pues no se va a tener que hacer como yo y llamar infodón a la principal para que allá alguien se rinde a buscar la carta y se la pueda entregar si usted también va a tener que ir en persona a infodón a la principal también para que ellos pues puedan conseguirle su carta si no lamentablemente va a perder la monetización del canal porque hay otros países que es más fácil conseguirlo como en Estados Unidos pero aquí en la República Dominicana si usted no huele a su yuca mi amor no consigue su carta y para que no me vayan a atracar por ahí yo no tengo una millonada porque hasta que yo no logre la primero 100 dólares no me paga YouTube y yo no tengo bus ahora que me falta para llegar haciéndole el curso como mi canal es pequeño pero bueno lo importante es seguir creando contenido para ustedes para que ustedes puedan que sigan ayudando con su pelo y agotar estos pasos que tenía que hacer y lo demás bueno pues haciéndola y que se reúnan ahí al paso y ya cuando lo tenga porque me lo den si Dios quiere si no pues gloria a Dios también pues mis amores nos vamos a ver para un próximo video así que bye bye chau 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 chau